Buenas tardes, este es mi mural periódico, el cual es un medio que transmite información a la comunidad educativa. Son informaciones que son actuales y una de ellas que está pasando actualmente es el COVID-19. El mural periódico, el que yo hice, ¿verdad? Consta de Editorar, donde aquí desarrollé los temas que voy a trabajar, que trabajé en el mural periódico. Dónde está el COVID-19, que es el coronavirus, cuáles son sus síntomas, cómo se propaga el COVID-19 y las principales efemérides de distancia. Donde también tenemos por aquí lo que es noticia, aquí en la noticia desarrollo que es el coronavirus, donde son una extensa familia de virus que puede causar enfermedades tanto en animales como en humanos. Y esta enfermedad trata sobre una infecciosa respiratoria, que puede ir desde un resfriado común hasta enfermedades más graves con problemas de respiración, hasta dejarte a veces sin respirar. El COVID es la enfermedad infecciosa de la que estaba hablando y esta es mundial realmente. Los síntomas del COVID-19 pueden ser cansancio, molestias, dolores de cabeza, dolores del cuerpo, congestión nasal, a veces le da dolor de combustivitis, dolor de garganta, diarreas, pérdida del gusto y del olfacto. Y en algunas personas también puede causar lo que son erusiones cutáneas en la piel o hasta veces cambia de color en la piel. Por aquí tenemos cómo se propaga el virus. El virus se propaga de persona a persona cuando una persona estornuda y esas gostículas que caen de la estornudación y cae en una superficie o en cualquier objeto y una persona lo toca y sin querer se pasa la mano por la boca o por los ojos o por la nariz, este tiene una gran probabilidad de que se haya infectado del COVID-19. Por aquí tenemos lo que son las recomendaciones para evitar el COVID-19, para evitar el contagio. Donde tenemos que lavarnos las manos constantemente, no salir de las casas si no tenemos cosas necesarias por realizar, utilizar macarillas en lugares públicos, tomar muchas vitaminas, agua y minerales, evitar el contacto físico y las aglomeraciones con gran cantidad de personas, al llegar a la casa, desinfectar todas las pertenencias con las que andábamos en la calle, bañarnos, colocar la ropa y zapatos en fundas desechables y ponerla afuera para luego lavarla. Aquí también tenemos lo que es entretenimiento, donde planteo que los niños pueden dibujar una paloma y le presento que dibujo y corta, luego que lo pinte y luego que le pego un palito y ya tienen ahí un títere. Aquí le planteo lo que son dos chistes que tratan sobre la escuela prácticamente. Donde dice que Pepito está haciendo una tarea y le pregunta a su papá cómo se escribe campana y su papá le dice que lo escriba como suena. Entonces, este le dice, ok, lo voy a escribir entonces talán, talán. Y la segunda trata de Jaimito, que la maestra le pregunta que si en la mano tiene ocho naranjas y en otra tiene seis, que cuánta naranja tiene. Entonces, Jaimito le contesta a la maestra que la maestra tiene unas manos muy enormes que le caben todas esas naranjas. Aquí puse algunas alusiones, algunas láminas alusivas al tema. Y aquí por último tenemos lo que es el efemeride. Estamos trabajando con lo que es diciembre, donde inició la Navidad. Aquí puse una lámina referente a la Navidad. Y el símbolo de la Navidad, que es una flor de Pascua. Que pasen felices todo el día, maestro. Y este es mi mural periódico.